Abre bien los ojos y el corazón para que veas y sientas que México necesita un presidente que sea honesto, preparado, que hable con la verdad, un hombre de familia como tú y como yo, con un pasado limpio para sacar al país adelante. Por eso este 2 de julio vota por Felipe Calderón.